Dentro de toda la diversidad arbórea que hay en México, existen algunos especímenes que son verdaderos gigantes de la naturaleza y que se han convertido en árboles reconocidos por las instituciones y los estudiosos de estos. En 1997, el biólogo Fernando Vargas Márquez publicó un compendio de árboles históricos y notables de México, el cual fue expandido en el 2020 por un artículo publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Forestales. Entre los árboles que estos documentos catalogan como de los más grandes en México, están varios sabinos y agüegüetes, higueras e incluso baobabs. Aquí les mostramos algunos. Considerado como el árbol más grande del país está el árbol del tule, que se encuentra en el atrio de la iglesia de Santa María de la Asunción, en el municipio de Santa María del Tule, en Oaxaca. Este árbol tiene una circunferencia de 40 metros y una altura de 35.4 metros. Se considera como uno de los árboles con el tronco más grueso en el mundo y uno de los más longevos, ya que se piensa que tiene más de 2.000 años de edad. Es la principal atracción turística en el municipio donde se encuentra y la gente cuenta historias alrededor de figuras que pueden verse en su corteza. Otro agüegüete que es de importancia para la cultura mexicana y también de un gran tamaño es el agüegüete de Chalma, el cual se encuentra, como su nombre lo dice, en el camino hacia el santuario del señor de Chalma. Este árbol, que según el gobierno del Estado de México tiene más de 230 años y mide más de 40 metros de altura, recibe a los peregrinos que van al santuario por alguna necesidad o a dar gracias al santo de la localidad. Al agüegüete de Chalma se le atribuyen propiedades curativas y hasta sagradas. En el pueblo de la Antigua, en Veracruz, se encuentran dos árboles importantes para la historia mexicana y de proporciones gigantescas. Uno de ellos es la ceiba, que según El Universal tiene más de 20 metros de largo, y donde cuenta la leyenda, Hernán Cortés amarró sus barcos cuando llegó al país. Aunque historiadores y antropólogos han desestimado esta historia, es una leyenda que los pobladores de la Antigua han creado alrededor de este árbol y que le da una identidad tanto a la ceiba como al pueblo. A unos pasos de él se encuentra una higuera que envuelve la casa donde vivió el conquistador español. Si bien no se tiene el tamaño de este árbol, la imagen de sus raíces rodeando la construcción es una vista que merece la pena observar. El árbol de los acuerdos, que se encuentra en la Universidad Chapingo, es un ficus que según la revista mexicana de ciencias forestales, mide 50 metros de altura y es considerado también como uno de los árboles más grandes del país. Se cuenta que en este árbol el presidente constitucional, Manuel González, negociaba sus acuerdos presidenciales. Actualmente, es un punto de encuentro donde la comunidad estudiantil toma sus propios acuerdos. Estos son solo algunos ejemplos de árboles que tanto por su tamaño o su relación con las comunidades donde se encuentran, se han vuelto objeto de historias y leyendas. Otros como estos son el baobab del periférico en Ciudad de México, el ahuehuete de Durango o el árbol de la amistad en la ciudad de Querétaro. Si bien existen árboles que llegan a ser más grandes como el Olmo Mexicano que según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Conavio, alcanza los 92 metros de altura o el Palo de Sope que alcanza los 80 metros, los árboles monumentales mexicanos se forjan también por las historias que existen alrededor de ellos. Y para ti, ¿cuál es el árbol monumental del lugar donde vives?